Cumpliendo instrucciones del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, del General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y del Mayor General, Félix Ramón Osorio Guzmán, Comandante General del Ejército Bolivariano, el General de Brigada, Edi José Maravé González, Comandante de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada, General de División, Juan Manuel Valdés, presidió el acto con motivo al centésimo y unagésimo primer aniversario del pase a la inmortalidad del padre de la patria grande, el libertador General en Jefe, Simón Bolívar. La 25 Brigada de Infantería Mecanizada, Sentinelas de la Frontera, Guardianes del Norte del Estado Táchira, donde el pueblo es la patria, y la patria es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hasta la victoria siempre, viviremos y venceremos. Bueno, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, no bajaré tranquilo a este punto. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva! Que ya en el cielo mora, el astro, el astro...